¡Buenas! ¿Cómo estamos todos hoy? Espero que todos anden bien. Mi nombre es Gerardo Martínez Jr., ¿ok? En parte mis colegas Rigo, Eva, Juan, gracias por mirar este canal Amigos Lifestyle. Se están mirando aquí en YouTube o en el sitio web www.amigoslifestyle.com, ¿ok? Hablamos muchas veces de lo que es la psicología, cómo es cuando una persona crece y madura y todo eso en este canal. Pero también tenemos muchos amigos que los apoyan y tienen buenas historias, que quieren expresarse al mundo y ayudar a mucha gente. Bueno, tengo un buen amigo, una persona que es muy sabia, una persona muy cercana a mí, que me introdujo a otro amigo de él, su hermano, que su hermano se llama José Alfonso Fílex Sicario. Y espero que haga el nombre correcto porque a veces se me va la onda con los nombres, ¿ok? Y me lo presentó y su hermano tenía una historia que está buena para contar, muy buena historia que tenía el José Alfonso Fílex Sicario. Tengo un niño de la calle que tiene una familia que está en pelioneras y por una cosa y la otra, él se fue de la casa, se encuentró en las pandillas, en las drogas y llegó a la cárcel. Y una persona lo sacó de la cárcel y lo comenzó a ayudar, a apoyar. ¿Con qué? Con el boxeo, con puro boxeo, con el pinche y jab y todo eso. So, él me está ayudando ahorita con una historia. Y andamos poniendo la historia, él me lo manda escrito en dibujos y lo andamos haciendo en un cómic. Es lo que quiero hablar, del cómic, ¿ok? El cómic que ahorita todo está comenzando paso a paso. So, yo les voy a enseñar más o menos cómo anda el proceso para que ustedes también miren. Primero, yo no soy muy bien para dibujar. Dios dibujo mis cosas, también todos dibujan sus cosas. So, esos dibujos son como el José Alfonso Félix Secario me mandó las fotos y todo eso. Quiero que las miren. ¿Ok? Dice, Poor Corner Jungle. ¿Sí lo pueden mirar? Ok. Ese es el logotipo. Pero con cualquier logotipo las cosas cambian. So, ese logotipo cambió a este. Quiero que lo miren ahora. Ahora, este es el logotipo. Y este logotipo cambió a este. Espero que estén mirando que las cosas poquito a poquito cambian y mejoran. ¿Ok? Todo mejora. So, él me está ayudando a hacer el cómic. Y el proceso de un cómic no crea que es algo fácil. Se tarda. Es poco a poco con dibujos y todo eso. So, yo los ando demostrando cómo fue que el Héctor me estaba el José Alfonso Félix Secario. Siento que gasto ganando tu nombre mal, pero no soy muy bueno con mi español. So, aguántame. Con paciencia. Este es el libro que él me mandó del muchacho que es de nueve años. El que estamos haciendo la historia de. Y después crece y madura a esta persona. Tomamos esas imágenes que él me manda. Y comenzamos a hacer los sketches. So, trabajando con él. Este fue el sketch que comenzó. Después se hizo así. Y poco a poco mejoraba. Hasta que llegamos a este punto. No sé si lo pueden mirar. Déjenme ver si lo puedo hacer más claro. Si lo miran. Al último, esta es la portada del cómic. No sé si lo pueden mirar más claro, pero voy a tratar que lo puedan mirar lo claro que pueda. Esta es la portada que José Alfonso Félix Secario me está ayudando con este cómic. So, debo darle gracias a él. Es su historia. So, yo necesito darle a sus provechos a él porque es su historia. Yo ando nomás ayudando. Y él va trabajando con nosotros, amigo Lifestyle, para acabar este cómic. El cómic va a estar listo en unos cuantos meses ya que todo se acabe. Y va a poder comprarse en todos los sitios webs. Va a poder comprarse aquí en amigos lifestyle.com. Ahí en nuestro sitio web. Ahí también si van al sitio web, amigos lifestyle, ahí tiene su página él. Le hicimos una página hablando lo que él hace. Lo que es su sueño. Porque la cosa es que intentamos hacer los sueños de todos. Y es un buen amigo con una buena historia que vamos a ayudarlo. Que su sueño de su cómic salga adelante. So, vamos a dar ese sueño. Al mismo tiempo, el cómic va a salir en Amazon y también en Bones de nuevo. En todos lados se va a poder comprar. En este país y en todos los países. So, todo es un proceso. Ok. Yo, yo la verdad no sé cómo decirles, pero todo, todo se puede. Yo ya lo he dicho bastantes veces. Todo se puede. Con ayuda de gente que puede apoyar. Y si no sabes dónde buscar la ayuda, te buscas una manera y la encuentras. So, mi amigo me presentó a su hermano, José, Alfonso, Fílex, Sicario. Me dio la historia y ahora esa historia la estamos diciendo a un cómic. Y la verdad me gusta la historia del cómic. Y yo les voy a enseñar más imágenes porque si no, ustedes no van a decir, ¿dónde está yendo la historia? Bueno, la historia está yendo en muchas partes. Todo comenzó cuando mi amigo me mandó esta imagen. Esta fue la imagen que a mí me gustó para comenzar todo. Después de esa imagen, él me mandó el entrenador. Ese va a ser el entrenador de la historia. Y la historia va a estar así más o menos. Como pueden mirar. Muy, muy buena historia para boxear. Y también, si puedes notar, estos dibujos son Tel José, Alfonso, Fílex, Sicario. Él los dibujó. Están muy buenos. Tiene, tiene buen talento para dibujar, como pueden mirar. Y todo esto se está haciendo para hacer la historia, el cómic. Y con buena suerte, esperemos que el cómic esté listo en unos cuantos meses completo para poder irse a comprar. Como pueden mirar. ¿Ok? Bueno, espero que a ustedes les guste este video. Si les gusta en este video, ponle thumbs up, hagan comentarios. Y sabes que como yo hago estos videos, es para que todos también se expresen. Todos tienen una historia que contar. ¿Ok? Yo tengo una historia que contar. Usted tiene una cuenta que contar. José, Alfonso, Fílex, Sicario, tienen una historia que contar. Y ustedes, el público que está mirando este canal, ustedes de amor, le van a encantar la historia. Van a aprender algo de la historia. Y es lo que quiero. Que aprendan. Aprendan de los videos y aprendan que todo está posible en esta vida si lo aplicamos y tratamos. ¿Ok? Bueno, otra vez, mi nombre es Gerardo Martínez Jr. En parte de mis amigos, Rigo, Eva y Juan. Y quiero también dar gracias parte de mi amigo que me introdució a José, Alfonso, Fílex, Sicario. Y también gracias a José, Alfonso, Fílex, Sicario por el historia. So, gracias por todos. Y si a ustedes les gustan estos videos, hagan sus likes, hagan subscribe aquí en Amigos Lifestyle. Y espero que tengan un buen día. Y recuerden, todo es posible. Y todos valemos oros. Todo podemos hacer si le echamos ganas a esta vida. Vamos a tener nuestras metas y salir adelante. Nomás es darle ganas a la vida. Y echarle más ganas a lo que es su sueño. Gracias. Ten un buen día. Bye.